Almas de mi pago Y ahora si amigos, lo prometido es deuda Tenemos la presencia de un violinista Que realmente toca de todo Es multi instrumentista y ha comenzado su carrera musical Desde muy pequeño Ha acompañado a diferentes e importantes artistas Nacionales e internacionales Y actualmente se encuentra presentando su proyecto Como solista Acompañado de músicos extraordinarios Es músico y nada más Ni nada menos del querido Luciano Pereira Y hoy nos viene a traer parte de lo que será Su primer material discográfico Estoy hablando de nada más Ni nada menos de Gaby Cajal Para vos y mi gente Para que nunca te mueras Que llevaré mi corazón En esta chacarera Sueño de mi vida No te pongas triste Yo siempre te quise con el corazón Si alguna noche de estas ya no estoy con vos Siento que mi vida Ya me está dejando El tiempo ha marcado huella de dolor Tal vez en otro mundo tendrá solución Siempre fue mi sueño El darte mi vida Hermosa mi niña Yo te doy mi amor Eres tú mi camino Y mi último adiós No dejaré de amarte Aunque yo me muera Esta primavera Si lo quiere Dios Me llevaré tus ojos En mi corazón No dejaré de amarte En esta chacarera Hojas del otoño Que se van cayendo Yo me estoy muriendo Por verte feliz Voy a hacer lo imposible Para que sea así Sangre de mis venas Corre sin descanso Vos sos el remaso Que me puso Dios En esta chacarera Que te canto hoy Siempre estoy contigo Aunque no lo sepas Porque en esta tierra No sé más qué hacer Siempre sufrí el silencio Y no sé por qué No dejaré de amarte Aunque yo me muera En esta primavera Si lo quiere Dios Me llevaré tus ojos En mi corazón Me llevaré mi corazón Me llevaré mi corazón No dejaré de amarte No dejaré de amarte Música 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 Solo Dios sabe las penas que llevo al partir, puede hacer que andando un día te acuerdes de mí. Música 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 Si un pecado fue quererte perdona mi bien, ya se va tu aborrecido para no volver, arbolito deshojado marchito y sin flor, ave que vuela sin rumbo mi vida soy yo. Música 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 Música